La pregunta, ¿será moda, medio ambiente? Yoga, yoga con postura. Yoga con postura, Nicole Neumann. Bueno, India casi tocaya de mi hija indiana y jugás al fútbol como mi hija alegra. Muchas casualidades. Bueno, del 1 al 10, ¿cómo están de nervios? Un millón. ¿Los dos? Un millón. ¿Un millón? ¿Y vos, Tomás? Ocho. Ocho, un poco menos. Estamos un poco mejor. Bueno. Después del abrazo de la mamá, mucho menos. Mi amor, claro, ahí mejoró, ahí mejoró. Bueno, les voy a hacer una postura y después les voy a tirar opciones de nombres y ustedes me tienen que decir cuáles. ¿Saben lo que es yoga, esta disciplina? Sí. Bueno, mucha suerte para los dos. Vos, cualquier cosa, atajame porque no tengo el atuendo adecuado claramente, puede fallar. ¿Acá? ¿Querés que para acá? Claro, igual hay cosa, me atajás. Dale, yo dejo el micrófono a vos. Porque hay peligro de caer. No, es que vestido mucho taco, chicos. Sí, claro, no es el atuendo adecuado para hacer yoga, claramente es descalza, con ropa cómoda, pero bueno. Especable. 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 Se le movió un pelo. Bueno, muchas gracias. Voy a inventar una disciplina nueva, yoga en tacos. Viste, ahora se bailan en tacos, también podemos hacerlo, ¿por qué no? Bueno, las opciones son, ¿cómo se llama esta postura que acabo de hacer? A, arco y flecha. B, loto en equilibrio. C, la lanza activa. O D, el niño. ¿Me repetís las opciones? Sí, claro. A, arco y flecha. B, loto en equilibrio. C, la lanza activa. O D, el niño. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Sí, Tomás dice C, la lanza activa. India dice A, arco y flecha. Ninguna de las 12 corre. ¡Ay! La correcta, la B, loto en equilibrio. Sigue.